El día de hoy mis queridos y hermosos amiguitos estamos aquí dando una conferencia de superación personal porque nos dijeron que viniéramos a dar un cuso, no ponga bien idiota, nos están corriendo Ya nos corriste, ya saluden o algo, griten, pero con ánimos, que se vea, que se vea que les quitamos una hora Somos poquitos pero nos amamos, ¿no? Ya sí, gracias, qué amable, qué amable Ay, Kike, si no es un pincha, uy, Dios mío Bueno, estamos en Revolución Yo no te escucho, gente, yo no te escucho, yo tampoco Le estoy hablando a la cámara, güey, no te estoy hablando a ti Oye, ¿qué te preguntas con la cámara? Ahorita, ¿me esperas? Estamos en Revolución, platicando con los amiguitos Holmes Y vamos a hacer un bonito brinco Ahora sí, ya ¡Salud! 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 ¡Las palabras! ¡Ah, pendejos! ¡Chingada madre que saluden! ¡A ver tú que te escondes! ¡Órale, saluda! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Hola! ¡También! ¿Dónde nos encontramos? ¡Ah, Revolución! En Revolución, íbamos camino hacia Bellas Artes Para comenzar con los bonitos retos Para que los amiguitos PONX salgan en un video A ver si se los dan ¡Ah, sí! Son poquitos, pero pues, les agradecemos Porque, miren la mamada que hay aquí en Revolución Por estas mamadas, no pudimos estar ahí Donde les habíamos dicho toda la pinche semana y el mes Pero los amiguitos PONX que están con nosotros Les agradecemos, ¿no? El que se equivoque, se va a la chingada Ya a sus casas Ya a sus casas Ya a sus casas Hasta que quede uno Y ya luego Cuando... ¿Pero qué es? ¿Nomás puros objetos? ¡No! ¡Nombres! ¡A, B, C, D, I! ¡Ajá! O sea, si no te sabes el abecedario, te vas ¡Así como ella! ¡Así! ¡Avión! 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 ¡Gato! ¡Ya, ya, ya! ¡Pinten! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Imán! ¡Poto! ¡Lalo! ¡Loro! ¡No, espérate, espérate! ¡Qué pedo! ¡No la ves! ¡Ay, qué pendejo! ¡Tu autógrafo! Eduardo ¡Gato! ¡Francis! ¡Iwana! ¡Hilo! ¡Lalo! ¡Su mamá! ¡La nene! ¡Ese! ¡Pienso! ¡La cagó! ¡Pinten! ¡No, espérate! ¡Pero espérate, espérate! ¡Bien nervioso si las dos ya quedaron! ¡No, no! ¡No la cagó! ¡No, no! ¡No manches, güey! ¡Gané! ¡A la verga! ¡Gané! 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 ¿Cuánto tiempo llevo con Satanás? Ella está celebrando. ¡Ah, pues ella se las sabe! ¡Gané! ¡No! ¡Ya con eso! ¡Gané! ¡Gané! ¡No mames! ¡Ya ves en la cabeza! ¡Ya! ¡Fírme luna, chichi! ¿Cuántos tatuajes? ¿Qué tatuajes tienes? ¿Qué significa? ¿Lo has dicho? ¡No manches! ¡Ah, sí! ¿Cuántos? ¿Qué tatuajes? Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¡Pero levánten las manos! Espérense. A ver, otra vez. ¡Otra vez! ¡Una! ¡Dos! ¡Bajan la mano! ¡No seas tramposo! ¡Ahora le te pintamos el cabio de negro, cabrón! No, este... ¿Qué son sus tatuajes de Kike? ¿Cuáles son? Aquí tiene un rojo que se mide y en las manos tienen los rojos que se deline. ¿Qué son? Es una cruz. Es un diamante. ¡No! ¡No! ¡Ya sí quiere ganar! ¡Otra ya! Llevas dos, ya lleva una y se chica. ¡Pero le faltan, pendejo! ¡Ah, sí, cierto! Perdón, ya me voy. ¡Ay, no sé! ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? A ver. Tienes ahí un ojo, una cruz, un triángulo, un círculo y hoy me acuerdo las otras dos. ¡Ay, no mames! ¡Yo lo amo! ¡Que fue pendejo! ¡Ay, me dio putazo! Pero espérate, ¿te tenemos que pagar? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Si se entera, ¿hay algún doctor para un trasplante de cartera? ¡No lo entiendo! Una cosa que prometa es que puedo hacerlo de verdad si no vendo tu accidenta. ¡Ah! ¡Ajútele la cámara que clave lo que hacemos! ¡En revolución la armamos con claro el cerebro! ¡Tenemos lo que suena como si fuera un high track! ¡Y la pareja de este lado creo que soy las Timberlang! Para las Timberlang, que me calcidabé de sus gustos, tengo tantas rimas, incluso los japontitos de tu blusa. ¡Pero bueno! Para ti rosas son innecesarias, no tengo rosas ni ramos, para ti tengo 10 hectáreas. ¡Perdonen mi verdad, ¡oh! ¡Pero no se ponen así! ¡Este pedo, ¿qué pedo! ¿A poco le hemos culero? ¡Leta tenemos un provisiero! Es el Freak Show y un beatbox muy bueno, créeme que con el Freak Show yo sí que me siento pleno, es en serio, el mundo hoy en día es muy bello con el Freak Show y el crack Teptonado en el juego, eso es pinche Freak Show, un saludo para YouTube, la actitud que tenemos es la actitud, claro en longitud, les mandamos las bendiciones, denle like a ese canal, de seguro en un futuro ellos si van a triunfar, que más dará. Es el Freak Show, hoy en día es muy bueno, neto, sabes que mi freestyle con Freak Show es un reactor, comprometo a verme en ese buen canal, sabes que el freestyle y veré que no está tapado, después de oír estas rimas, claro que hasta nos van a grabar, lo van a pasar como el cierre claro de ese canal, se ve muy bien el carnal Guerrero, creo que está improvisando saco tantas palabras que yo me trapo. Nos graban en esas cámaras, quién nos parará, me gusta hacerlo cuando los mata en Handicap me gusta hacerlo como Slows y Slap, como todo lo que pasa al tomar el micrófono les doy este show como Freak Show, la verdad no lo que sea, pero ya se me fue ya la ley pues si, vean Freak Show, te va a hacer que todos se mojen y que te metan a las fuentes así de bueno y nos vamos a otra galaxia y de nuevo si les gusta este show aplauden y gracias 4 años para Vick Show, me llamaron aquí y apenas los conozco hoy para este video, bendiciones, saludos y que les bendiga loco A huevo y bueno mis queridos y hermosos amiguitos punks, no me veo tan feo desde este angulo para los que no vinieron chinguen a su madre, para los que vinieron se perdieron pues que pendejos porque los esperamos ahí ir a ese pendejo, ir a ese pendejo, ya la dejó en su papá les queremos pedir una bonita disculpa está sudando pues yo soy pinche botes, yo soy el cabrón aquí a los que vinieron y se perdieron por la culpa de los malditos maestros culeros pero pues aquí estuvieron unos cuantos amiguitos punks ¿no? nos la pasamos burbujeante con todos ellos, pero pues los amiguitos punks que se quedaron aquí y los que ya se fueron pues les damos las gracias y a los de la gente vayan y chinguen a su puta madre, pendejos de mierda y pues ya nos vamos ahí está, digan su nombre, será su whatsapp ¡ay el gris! y esperamos que les haya gustado el video, les mandamos besitos en la cola a todos si les gustó denle un buen dedito arriba, comenten algo estúpido aquí abajo y suscríbanse en el botoncito rojo para que sigamos más amiguitos punks y sigamos subiendo videos y esas mamadas ¿no? recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que son facebook, twitter, instagram, pine y a... y también recuerden que subimos videos martes, jueves y domingo en punto de las 7 de la noche les mandamos besitos en la cola a todos besitos en la cola grábalos besitos en la cola adiós, adiós salí en Freak Show vámonos ya